Bueno, buenos días, buenas tardes, tengo la hora de hacer este video. Bueno, es un día esencial y tarde, ¿no? Prácticamente hoy día tenemos el examen. El evento principal. Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Bueno, chicos. Así es, profesor. Buenos días. El examen está programado a las 8 y 5, así que no se preocupen, el examen dura 35 minutos, ya saben, ya. ¿Y entonces, profesor, el examen va a ser todo el Zoom? Sí, todo el Zoom, lamentablemente. No se gusta, pero bueno, solamente 5 minutos, pero bueno, nadie puede hacer 20 y 20 preguntas de 5 minutos. Así que ya está. Buenos días, profesor. Buenos días. Antes de empezar, no se olvide, tengo que comunicarle lo siguiente. Atentos a ella. Este es el... Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Antes de empezar, indicaciones ahí. El examen dura 35 minutos, ya. Hoy estamos en minuto 1 con 8 y 2 prácticamente, ya. Solamente hay un intento, nada más. Hay algunos chicos que son bien vivos, que se creen bien vivos, ya, y hacen el examen dos veces, pero el programa te lo detecta. Me gustaría, de verdad, me gustaría mostrar a esos chicos que han hecho la práctica dos veces, ¿no? Pero eso sería como que bajar la autoestima, ¿me entiendes? ¿No? Como que arrebolsarlo frente a los demás, exponer lo que... ¿No? Entonces no puedo hacer eso, ¿no? Pero dirección ya sabe ya esos casos, ¿no? Entonces, por eso les digo acá, te estoy advirtiendo aquí. Solo hay un intento para el examen. El alumno que abra dos ventanas, o sea, trate de hacer dos ventanas a la vez, se anula automáticamente, ¿no? Bueno, yo te lo puedo anular, tú puedes reclamar, sí, porque estás en tu derecho de reclamar, pero el programa te va a decir, es, esta persona hizo dos intentos, ahí está. Eso le dirás al director o al tutor. El alumno tiene que estar con su cámara, que no le voy a rezar puntos, cuatro puntos, ya está. Profesor, ahorita sé que veo si el examen y no me aparece, profesor. El examen va a estar publicado a las ocho y cuatro, porque el examen empieza a ocho y cinco. Hace un minuto, ya dice, si las preguntas para completar, ya, que es lo más importante, con mayúsculas y sin tilde, sin tilde, porque si lo pones con tilde el programa lo va... No, todavía no, todavía no empieza, el examen empieza ocho y cinco. Profesor, lo que pasa es que, profe, yo como estoy en laptop, yo no sé cómo poner todavía... No, no aprendo muy bien todavía con el laptop de poner así de la E, todo eso. ¿Cuál es todo? ¿Cómo se llama? La tilde. No se pone cómo poner todavía. No se pone tilde, no se pone tilde, ¿ya? Yo sé que es un poquito difícil, pero sí, con mayúsculas, ¿ya? Aprende la mayúscula, ¿ya? Sí, le no, sí, le no. Oye, algún día no, que nos perdonen la misma comunicación. El examen ya se ha mandado, ya lo pueden visualizar, reinicien la parte. Profesor, ya aparece ya, pero aparece programado. Pate un minuto para que empiece, ¿ya? Los que no lo ven, te atendí a reiniciar. En la parte de la esquina hay una flequita curvada, apretan ahí. ¿Ya? Para que puedan, este, empezar. ¿Ya? Bueno, 8 y 5, ya pueden empezar, ¿ah? Ya pueden entrar. Profesor, ya se puede entrar, ¿ya? Ya se puede entrar, porque son 8 y 5. ¿Ya? 5, faltan 3, que todavía no ingresan. Profesor, por si acaso voy a hacer el examen de celular, porque se apaga mi cámara, cuando salgo para hacer el examen. Ya. Edson, tienes que poner tu cámara, hijo. Estoy viendo. ¿Ya? 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 Gracias. 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 ¿Alicio estás ahí, no? ¿Alicio? ¿Alicio? Ahí está. ¿No tuviste problemas manuales hoy? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Oigan, muchas gracias. Todas las clases grabadas. Ocasamos. escúcheme bien. Todos las clases grabadas. todas las clases grabadas. van a estar en la plataforma. Ya no van a estar en el Facebook. No face. Ya, ya murió. Ya. una forma. Una pregunta. Sí. Ahora si ya inicie la segunda unidad. No там en la moderación. ya inicia la segunda unidad entonces ya tendremos que poner nuestro carácter la segunda unidad profesor, una pregunta pero nos garantiza que la plataforma va a funcionar profesor ya empezamos con la plataforma, ahora sí tareas todo por la plataforma ya no hay el mes teóricamente no sé si tu mamá te lo ha contado tu mamá o tu tío, bueno el que haya estado en la reunión el Face se usó solamente por un mes, porque habían algunos papitos o mamitas o tíos o de repente en tu caso que todavía no sabían utilizar la plataforma ya, no sabían está ingresando profesor, pero a mí cuando yo envío la tarea, profesor demora mucho encargar, profesor ¿por qué te entiendes pues? te entiendes ¿ya llegó? profesor, acabo de entrar porque no sabía que mi plataforma se enteaba perdón ahora sí, ya entra al examen profesor, ya terminó mi examen ya lo mandé ¿sabes? sí voy a ver, ya porque yo no te he visto acá no dice jade profesor, yo soy amane ah, amane porque yo amane profesor, ¿qué dijo? aquí no, tú no eres amane aquí no eres aquí no, profesor yo soy aquí no aquí no, si no, si no si, sí, profesor ya como iba diciendo ahora todo todo es por la plataforma a partir de de abril todito hasta que termine el año escolar ¿por qué? ya han tenido un mes los papás y ustedes para más o menos eh practicar en la plataforma entonces todo se revisa ¿ya? que no te sorprendas porque ahora las las clases ya no van a estar en el Facebook ¿ya? cuando tú ingreses al Facebook y de repente voy a ver la clase a ver para copiar ¿no? y no, no está no, va a estar en la plataforma ¿ya? así que chicos tienen que tener mucho cuidado las tareas ya no se van a aceptar por el Facebook ¿no? algunos no me han enviado ni tarea pero bueno ya está profe y yo todavía no sé cómo enviar la tarea por por la plataforma ya no, tienes que aprender ¿ah? ¿cómo que no? ¿te has tenido yo un mes ya? sí, más o menos ya ahí estoy aprendiendo más o menos por ahí ya pero el punto está que cuando tú subes archivos demora lo que pasa es que miren el Facebook es un programa a nivel mundial pues no vas a comparar el Facebook con Datacole es una empresa peruana ¿ya? ¿acaso el Facebook es a nivel mundial? pues por eso el Facebook tiene más velocidad ¿no? pero Datacole no a ver hasta ahorita no ha venido eh Rodrigo Willy mejor lo vamos a decir ¿sí? ¿cuál es el valor del mes? el valor del mes déjame buscarla creo que es el valor del mes de la madre vamos a ver el mes que viene ¿ah? a ver este momentito valor ¿dónde está? profesor no puede ser mi examen ¿a qué no puede ser? mañana espinosa me estaba haciendo mi examen pero pero mi examen me saca y como ya me quedé ya poco tiempo no lo puedo hacer ya mi examen profesor y espinosa pero tú has estado desde temprano entonces este tú has estado desde temprano y recién me dices ahora pues vamos a ver qué tal ha salido pues profe creo que es el respeto no abrirla 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 es humildad humildad profesor humildad humildad voy a ver trata de reiniciar tiene que por eso le dije trata de reiniciar y no va a dar este año cuando tú haces algo extraño como de repente abrir otra página ¿ya? el programa se cierra igual aquí profe el valor del mes de abril es respeto yo le voy a mandar el valor del mes se tenga cuidado los cuadernos antiguos dice ya si lo dice bueno ya pues están preocupando los chicos ya entonces vamos a ver y a mi lepino se dice que tiene problema ¿no? ya eso mirad 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 en el cuaderno de los en los cuadernos del año pasado dice que respeto no porque ese respeto sería yo lo tenía Ernesto ¿qué estabas haciendo para que te votara el examen? ¿aló? ¿la ya no? no pues el respeto eso es como mirad mi hijo porque acá dice abril humildad agosto libertad septiembre generosidad octubre fortaleza noviembre perdón diciembre justicia enero humildad marzo responsabilidad abril humildad mayo paz profesor ¿va a haber clase o no? va a haber clase va a haber clase va a haber clase antes ¿a qué hora? cuando termine el examen profe pero profesor después tenemos biología no porque biología toca que a las 11 ya pero en 13 recesoremos las clases no la clase va a ser el día el otro día que nos toque pues el otro día que nos toque hoy día todo es examen ya chicos no todos han entregado las tareas ¿verdad? cuidadito ¿verdad? cuidadito recuerden que aquí lo que vale es intervenciones orales las prácticas las tareas y luego vuelven al último al final al final al final como que ya el tema está inmenso aliviestral ¿verdad? entonces yo me puedo realizar los orales en el caso de quinto que me toca ahorita no sé creo que nos ha golpeado muy fuerte el examen ¿no? o sea vamos a felicitar vamos a felicitar a Carla ¿ya? por su buen examen también a ya son aquellos que tienen la más alta puntuación prácticamente muchas gracias profesor ¿ya? segundo puesto tenemos aquí a bueno hasta ahora porque la verdad podría ser que los que falten saquen más notas podría ser sí 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 así que provisionalmente por ahora le vamos a primer lugar a Yauce y a Carla Revere provisionalmente porque ahorita de repente un alumno termina entonces de repente saca un 20 por ahí y la canción le quita el puesto y segundo puesto tenemos hasta ahorita puede ser que le gane puede ser Luana Montal ¿ya? la segunda más alta nota solita bueno a menos que no sea los que terminen bueno saquen más que ya porque después el resto no tengo palabras no tengo palabras ¿ya? entonces chicos a ver ya los que han terminado ya se pueden retirar ya porque faltan solamente cuatro minutos para que termine el ya así que ya se puede retirar pero no si a ahora si me están preocupando ustedes ¿ah? no 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 gracias a Dios lo único que lo salga son las intervenciones forales es lo único que lo salga o lo puedo unir también depende de ti también depende de ti ya entonces no sé qué pasará con tu compañerito que le están ok yo se puede retirar chicos ya estamos mal ahí no sé cómo puede ser quizás qué pasará profesor yo le envié ya está ya vamos a ver si hay una vez ganado a los primeros puestos del examen del examen por si acaso no digo que sea del promedio porque acá te lo digo bien claro ahí lo estoy diciendo ¿ya? no nadie de esto a nadie falta Fabio hector falta Willy y falta Lionel Elias y en rojo me estoy ya chicos especialmente en las intervenciones sorales bueno la mayoría tiene buena nota sí más o menos por ahí ¿ya? sí sí yo me preocuparía por bueno en la última clase sí la mayoría como que se acuerda que la última clase cuatro respondieron bien y cuatro no esta es la última pero son cuatro yo no me preocuparía no sí creo que sí y en tareas creo que son tres creo cuatro que están integrados no se olviden que hoy día es el último día para la tarea que se dejó a las tres de la tarde cierre todo es por la plataforma con tiempo chicos ya ya se puede retirar ya sí no se puede retirar falta dos minutos para que se cierre dos minutos vamos a ponerle falta a Rodrigo Willy profesor a las diez vamos vamos a volver a entrar si me parece la clase o qué hora o qué curso con personal personal social según el horario nos toca creo que el día jueves o miércoles ese día nos toca ese día vamos a hacer la clase ya entonces solamente hoy día el lunes 5 solamente ha faltado Willy cuando yo digo coronado y Tenorio Matías son los únicos que han faltado hoy día ya chicos entonces ¿el día van a haber clases? no no o sea como tenemos dos horas no se te quede bien te ha dicho cuando tenemos dos horas la primera hora está el examen y la segunda hora haremos clases pues así es muy simple no el año pasado ustedes teníamos una hora ¿se acuerdan? ya solamente hacíamos el examen y ya está todo acababa ahí pero ahora no ahora tenemos dos horas dos horitas pero debería ser cuatro pero así que chicos prácticamente ya terminó el examen ya se cerró ya ya se cerró el examen yo les dije cuando empezó el examen que tenían que entregar un minuto antes para que uno el examen no se cierre y se queden con sus noquitas ¿ya? entonces chicos eso fue todo nos vemos pero fue una pregunta ¿eh? ¿en dónde va a enviar el link para la clase? el link para la clase lo dije desde el comienzo va a estar siempre a partir de ahora en la plataforma DataCole todo estos ocho meses que nos quedan mucho bien a ver menos enero más no nueve meses en estos nueve meses a partir de ahora todo DataCole ya acuérdense bien todo DataCole ya chicos entonces con gusto nos vemos en el próximo video Gracias.